Chicas, un nuevo programa y hoy nadie nos va a detener. Chicas, bienvenidas, despierten, pequeñas. Un nuevo programa, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿y tú? Yo con toda la actitud, vibrando bien alto, mira. Ya me explotó a mí ya, estoy bien emocionada. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hablar? Vamos a seguir hablando de tipos de storytelling feministas. De liderazgos feministas también. Porque por si no nos alcanzó el tiempo en el programa anterior. No nos alcanzó. ¿Qué no nos alcanzó? Vamos a seguir hablando de este tipo de storytelling feminista. Por supuesto, vamos a seguir comentando el storytelling arenteano con enfoque feminista. Claro. Y, pues, ¿qué les parece si comenzamos con la visibilización de liderazgos feministas memorables? Totalmente. ¿Quién comienza? Tú. No, yo digo que tú. Frida. Frida. Muy bien. Pues, vamos a hablar de Rosario Castellanos. Rosario Castellanos fue una escritora mexicana de novela, poesía, cuentos y dramaturgia, considerada una de las más relevantes del siglo XX y reconocida por abordar temas sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas y el feminismo. Sus obras abordaron el tema de la mujer mexicana y su posición como oprimida y apnegada, así como la problemática de los pueblos indígenas y la opresión que padece. Algo sobre Rosario Castellanos. Un gran liderazgo feminista. Bastante. Y justo lo que comentábamos, creo que este programa rescatará mucho, ¿no?, las feministas de la historia, ¿no?, que han creado una parte importante del feminismo en México y desde luego poder reconocer su feminismo, su liderazgo y poder crear un buen liderazgo y storytelling feminista. Storytelling. Es lo que veremos en este episodio. Decimos aquí verdades, historias bien contadas para todas y todos ustedes, o a lo mejor no tan bien contadas, se nos vaya un dato uno que otro, luego por eso así se hacen los chismes, pero vamos a visibilizar qué es lo importante, por ejemplo, a Rosario Castellanos. Justo les voy a leer, perdón, Gaby, cómo Rosario Castellanos cuestionaba que la cultura marginara a la mujer y estuviera regida por cánones masculinos. Échale. Ella decía que los hombres no tienen obstáculos para desembocar en un mundo luminoso, sereno, altísimo, incomparablemente mejor al que las mujeres habitan y afirmaba, el mundo que para mí está cerrado tiene un nombre, se llama cultura, sus habitantes son todos ellos del sexo masculino. O sea, como hasta en esos ámbitos costaba trabajo, o sea, la mujer de plano era para atender al hombre y a los hijos. Sí, cubrir un rol, ¿no? Un rol, exacto. Muy específico. Exacto. Que no era el de ser un liderazgo feminista. Es que, bueno, yo recuerdo algo sobre Rosario Castellanos. Ella, no recuerdo si nació o vivió muy pequeña en Chiapas. Entonces, fallece su hermano y ella había nacido en una familia donde muy explícitamente daban este privilegio a su hermano por ser el hombre. E incluso después de su fallecimiento, esta condición persistía. Entonces, Rosario, que era muy perceptiva, fácilmente identificó esas trabas desde muy pequeña y lo reflejaba y hablaba, porque su obra fue muy autobiográfica y hablaba sus experiencias siempre a través de estos obstáculos sexogenéricos y también trataba muchos temas de indigenismo, que pues mucho viene de Chiapas también. Y es muy fácil como identificar estas desigualdades justamente en Chiapas, ¿no? Siendo uno de los estados más pobres de México, con estas desigualdades estructurales también y explotado. Y era, pues, parte de lo que ella reflejaba en sus obras. Justo. Les voy a leer otro fragmento de Rosario Castellanos. Decía, mi mente femenina se siente por completo fuera de su centro cuando trato de hacerla funcionar de acuerdo con ciertas normas inventadas, practicadas por hombres y dedicadas a mentes masculinas. Pero agregaba, me siento comprometida con una realidad con la cual no estoy conforme y con la cual quiero colaborar para que de alguna manera cambie. Este, cuando ella dice esta parte, no, me siento comprometida, me siento obligada. Se han dado cuenta, a lo mejor mi ejemplo va a ser bien, este, bien de chisme. A ver. Se han dado cuenta que, por ejemplo, en las novelas de época, que así les dicen, yo estoy segura que seguro no se hagan, se aventaron a Morreal y ese tipo de telenovelas. Que, por cierto, la producción en cuestión técnica era padrísima. El vestuario, etcétera. Pero se han fijado cómo las mujeres que eran cabezas de familia, esposas o que eran como que de renombre, siempre estaban enojadas, siempre estaban de malas, siempre era como ocultar todo, era como de jamás deben enterarse que mancillaste, jamás, que mancillaste tu honra con el granjero. Y, o sea, tapaban el sol con un dedo y hacían todo por ocultar, justo para mantener ante la sociedad a la que pertenecían, limpio el apellido del marido, que por ende era el apellido que cubría a toda la familia y que siempre tenían ese semblante, o bueno, al menos así las caracterizaban, de serie, incluso son hasta las villanas de estas telenovelas. Porque imagínense siempre estar velando por cumplir con un rol con el que no estaban de acuerdo, pero que tenían que hacerlo. Y más que rol, Gaby, yo ahorita que leías y dice, mi mente femenina se siente por completo fuera de su centro cuando trata de hacerlo funcionar de acuerdo a ciertas normas inventadas. A mí me pasa. O sea, en la actualidad no les pasa, o sea, les explota la cabeza cuando intentan emitir una opinión súper feminista, ¿no? A veces con ciertas personas que no comparten ese pensamiento. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado, se me hace una cosa súper rara porque, o sea, en mi cabecita está muy claro, ¿no? Y a veces te enfrentas como a un mundo que no entiende o que no quiere entender y tú dices, ¿cómo explico esto si es tan sutil y se requiere tantas? Y para ti es tan normal. Se requiere voluntad para entender esto. Sí. Porque no puedes entenderlo si no tienes la intención de ponerte en el lugar de la otra persona. Claro. De entrada. Empatizas. Y entonces, ¿cómo explicas algo a alguien que no quiere ponerse en ese lugar? Sí, a mí sí me ha pasado que es como de, cuando te dicen, porque sí hay todavía mujeres jóvenes, de, pues, contemporáneas nuestras, que es como que, este, pero déjale aviso a mi marido. Y yo, o sea, mi reacción inmediata es como de, ¿qué vas a qué? O sea, ¿esquíasme? ¿Cómo? Porque, o sea, nosotras justo no estamos ya adaptadas a esas conductas masculinas o de obediencia y muchas mujeres aún sí, sí lo siguen haciendo, ¿eh? Y también, o sea, que pasa también con otras mujeres. O sea, que no comparten los mismos puntos feministas o las necesidades o las luchas. Pasa también mucho, ¿eh? No solo en la parte hombre-mujer, sino entre mujeres. Es que yo decía entre feministas, pero a veces que no, no concuerda, no comparten ese pensamiento. Sí, definitivamente. O sea, sí creo que sigue habiendo... No recuerdo quién dijo, ahorita lo voy a buscar, pero era una frase que decía, si tú no eres feminista, eres masoquista. Está buena. Y lo dijo, pero ¿quién? Pregunta de examen porque la acabamos de escuchar, ¿sí? En un programa anterior. Sí. Tin, 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 tin. ¿Quién la dijo? ¿Quién la dijo? A ver, fríjate. ¡Jodule, Ale! ¡Ay! ¡Bien! Si me equivoco, le corta en producción. ¿O fue Adelina Sendejas? No. Sí. ¡Ah! Ya me acordé. ¿Quién fue? Marcela Lagarde. Marcela Lagarde. Es que justo estábamos hablando de Marcela Lagarde en ese programa. Y no me apareció, fíjate, pero lo dijo Marcela Lagarde. Marcela Lagarde. Una de sus... Qué fuerte. Pero, fríjate, coméntanos más sobre Rosario Castellanos. Muy bien. A ver. Rosario Castellanos exponía que si una mujer planeaba un trabajo que para ella sería el colmo de la ambición, pero si lo sometiera a juicio de un hombre, éste lo calificaría como una actividad sin importancia, porque desde su punto de vista todas las mujeres somos inferiores. Para ella, este punto de vista misógino le cerraba a las mujeres una puerta y otra y otra, lo cual por supuesto no sucedía con los hombres. Bien complicada la parte del trabajo si hablamos desde la historia. O sea, las feministas cuando empezaban a luchar por trabajos de ocho horas, bien remunerados, ni siquiera lo hacían pensando en ellas como mujeres. Fueron descubriendo en el camino las necesidades y diferencias. De qué es decir, ay, ganamos, ya, y este, de ocho horas. Sí, pero las mujeres no. Ah, el salario igual, no. O sea, el salario es, este, tú vas a ganar menos. Creo que en la parte laboral. A ti no te van a pagar si haces trabajo doméstico. Exacto. Ah, no, ese no es chamba. Que eso sí, no nada. Que eso es toda la economía, eh. Total. O sea, sin una persona que, o sea, si las mujeres no nos dedicáramos al tema de trabajos domésticos, la economía colapsa. Sí, porque estamos dobleteando trabajos. No, y aparte aporta al Producto Interno Bruto. O sea, así de fuerte y de importante. Y que desafortunadamente tiene que ser un tema de ley, o sea, legislar un sistema de cuidados para que se adopte, ¿no? Como una parte fundamental de la organización familiar. O sea, tiene que legislarse para que se pueda visibilizar. Y también eso es todo un tema. Bueno, ¿qué les parece si sacamos aquí en este bonito programa? En este programa mencionamos otro liderazgo memorable de una caja reveladora que deberíamos tener aquí, pero que ustedes haciendo uso de su gran imaginación, porque producción... Porque está por allá. Porque producción, porque quién sabe dónde está la caja. Ustedes imagínense que sacamos una cajita. Y vamos a hablar ahora de Virginia Woolf. La escritora que defendió la independencia intelectual y económica de las mujeres, Virginia Woolf, fue revolucionaria en su narrativa. Que la ubica como una pionera del feminismo y una crítica acérrima del patriarcado. Es considerada como una de las escritoras referentes del modernismo vanguardista del siglo XX y del movimiento feminista. En su obra, una habitación propia, Virginia Woolf llegó a presentarse. ¿Qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? Independencia económica y personal. O sea, una habitación propia. Sí, o sea, pues, ¿cómo? De entrada, ¿cómo escribes si no tienes tiempo? Si no tienes las condiciones, si no tienes el espacio necesario. Yo creo que Virginia Woolf, así como otras escritoras, mediante La Pluma, en diferentes formatos, por supuesto, algunas eran poesías, algunas eran un poquito más analíticas. Pero yo creo que todas, al igual que Virginia, encontraban desde La Pluma, sí, un privilegio al expresar, pero también se enfrentaba como muchas obstáculos como una falta de espacio. No podías decir, ay, quiero ser escritora. Incluso ahora, en este momento, no cualquier mujer puede decir, quiero ser escritora y ya. Porque necesitas una independencia económica, un lugar, casi, casi me atrevería yo a decir que ni siquiera se empata o se lleva con tener hijos, porque, pues, imagínate a qué hora, o sea, a qué hora vas a escribir. Y en esa época también implicaba el que a lo mejor tuvieran ese espacio para poder escribir, pero no donde publicar, ¿no? O tenían que publicarlo con un seudónimo o un nombre de hombre para poder ser visibilizadas. A mí, cuando pienso en estas grandes, pues, no sé si llamarlas revelaciones, pero lo dejaremos así, de mujeres, estas grandes propuestas de mujeres a lo largo de la historia, me hace pensar en cómo hemos sido conscientes con el paso del tiempo de todo, de la pieza que falta en el rompecabezas. Y al principio era la lucha por los derechos, ¿no? El derecho a votar, porque pensábamos que eso podía cambiar de alguna manera, sin ser conscientes que no podías ser candidata y si eras candidata a los lugares más recónditos y cuando llegabas te bajaban y te hacían renunciar. Y luego llegas, que eso es un tema de derechos políticos electorales. Y luego llegas a los derechos económicos y patrimoniales, que es justamente lo que dice Virginia Woolf. O sea, yo necesito, pues, una solvencia económica. Claro. Necesito una habitación propia, un lugar, ¿no? Y que me dejen en paz, si yo le hubiera agregado. Y esto tiene que ver, o yo lo asocio un poco con el tema de los divorcios. Porque muchas mujeres estaban impedidas, no solamente por la ley para divorciarse, sino que si te divorciabas, ¿a dónde te ibas? Ante las sociedades. Suponiendo que... No, y todavía. Que no te rechazaran en casa, porque hay familias muy conservadoras que se olvidan cuando las mujeres rompen estos esquemas, ¿no? O sea, las rechazan y las hacen a un lado. Suponiendo que ese no fuera el escenario, ¿a dónde te ibas tú? Porque llegabas a casa de tus padres, si te abrían la puerta, y eran los gastos, ¿no? Y si tenías niños, más, con mayor razón. Entonces, ahí hablas ya de unos derechos electorales, perdón, económicos y patrimoniales. Y luego, o sea, todavía devienen en la historia otras grandes menciones de mujeres, de cómo en lo electoral, por ejemplo, la paridad. O sea, no nada más a votar, sino a autorrepresentarme como mujer. No que me representen hombres que creen saber lo que las mujeres necesitamos. Así es. Sino que las mujeres podamos ser tomadoras de decisiones y acceder al poder. Y así, pues, un montón, ¿no? Ahora, con los temas de los derechos a la seguridad digital, al tema de la no violencia. Sí, se ha dado un buen de avances, obviamente. Exactamente. Incluso a la hora de escribir y que también se ha tenido que adaptar a redes sociales. O sea, estos tipos de violencia que también encontramos ahora en redes sociales y que además ya van escalando en edades, ¿no? O sea, hablemos de grooming, hablemos de sexing, hablemos de todos estos tipos de violencia que también existen y que también se ha tenido que legislar, penalizar y ahí tipificar para poder castigar, ¿no? O sea, sí, creo que hemos tenido muchos avances. Lamentablemente, los obstáculos también parecen gremlins, o sea. Pero cuéntanos, Norma, ¿qué más plantea Virginia Woolf? Virginia Woolf planteaba que era necesario que hubiera más mujeres que escribieran y argumentaba porque sería una lástima terrible que las mujeres escribieran como los hombres o vivieran como los hombres o se parecieran físicamente a los hombres. Porque dos sexos son ya pocos. Dada la vastedad y variedad del mundo, ¿cómo nos las arreglaríamos, pues, con uno solo? ¿No debería la educación buscar y fortalecer más bien las diferencias que no los puntos de semejanza? Sí, pues imagínate. ¿Puedes pedir que la ordenas en tu micro? ¡Ay! Así, 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 así. Virginia Woolf planteaba que era necesario que hubiera más mujeres que escribieran y argumentaba por qué. Sería una lástima terrible que las mujeres escribieran como los hombres o vivieran como los hombres o se parecieran físicamente a los hombres. Porque dos sexos son ya pocos, dada la vastedad y variedad del mundo. ¿Cómo nos las arreglaríamos, pues, con uno solo? ¿No debería la educación buscar y fortalecer más bien las diferencias que no los puntos de semejanza? Imagínense que ahora en política aplicáramos esto. Entender que también hay mujeres políticas, porque lo hemos platicado en muchos espacios. De pronto sí hablamos de paridad, pero con un poder masculinizado, con técnicas, con discursos, con ejercicios de poder masculinizados. Porque se tiene entonces la idea que como la política es para los hombres y los hombres gritan y los hombres no lloran y los hombres entonces son rudos. Debes de cumplir un perfil. Tú como política tienes que llegar a gritar, no puedes llorar, no puedes verte débil y tienes que casi, casi, este, latiguear a los empleados para que te obedezcan. O sea, al contrario, autoasumirte a un rol de mujer estereotipada. Exactamente. Sí, entonces creo que si lo aplicamos ahorita, híjole, o sea, tenemos que entender que hay mujeres políticas y hombres políticos y que sus personalidades nada tienen que influir en el fin, ¿no? Esto me recuerda a un 30, hace mucho que salió en TikTok. TikTok. Lo vi en TikTok con Frida, la bonita sección. Lo vi en TikTok. Fue muy interesante porque hablaba del female gaze y del male gaze. O sea, era como los puntos de vista bajo los que están dirigidos las películas, particularmente las películas. Pero ahorita que hablaba, bueno, la cita de Virginia Woolf que hablaba sobre mujeres que escribieran como los hombres. Y me pareció muy interesante porque en este tren sacaban series que eran dirigidas por mujeres y como el enfoque de las mujeres siempre tenían un objetivo, una personalidad muy definida. O sea, tenían relieve las mujeres, o sea, los personajes femeninos tenían un relieve intereses, objetivos, ambiciones, motivaciones. Y siempre cuando tú lo transponías a películas, ya sea la precuela o la secuela dirigida por hombres, pero el mismo personaje siempre eran personajes muy planos, ¿no? Que se limitaban a ser la motivación para el personaje principal masculino. Y entonces eran las mujeres, las parejas de los superhéroes. O sea, las mujeres en las cómics se limitaban a ser la mujer que fallecía y entonces eso daba el empuje al protagonista hombre para ser el villano o para ser el héroe, ¿no? O era la novia que había que rescatar. Sí, o era la heroína hipersexualizada. Cañón. O era, o sea, sí, ¿no? Ese era el papel. Pero que además se había vuelto heroína por alguna decepción amorosa o por algo así. O sea, no porque de veras creyera. O la villana también, pero hipersexualizadas. Sí, cañón, ¿no? O sea, pienso en Black Widow, pienso en Gatúbela, pienso en Harley Quinn. Y entonces llegan estas, este giro dirigido por mujeres y entonces son mujeres reales, ¿no? Con ambiciones, con motivaciones, con cariños, con miedos, con todo. O sea, con mucho más, con personalidad, ¿no? No como accesorio, sino como protagonistas de una historia. Como Wonder Woman. Y también los hombres, los personajes masculinos escritos por mujeres o por hombres. Que por los hombres era así como muy bárbaros, ¿no? Como Thor. Así, sí, sí. Y que tomaban cerveza. Y con cuerpos así que para los hombres creen que ese es el ideal de belleza. Y tú ves los dirigidos por mujeres como Loki, que transmite cosas totalmente diferentes, que no se basa en una apariencia física, que comunica de otras formas y con otros colores y con otros intereses. Sí, que muestra un personaje más andrógino, más, este, menos masculino, ¿no? Exacto. Y entonces a mí me parece muy interesante como Virginia Woolf siempre lo supo. O sea, me encantaría verla haciendo un TikTok. Era mucho ambiente para su época esa mujer. Pero va a ser, sigue hablando de Virginia Woolf. Muy bien. Vamos a ver. Echale unas frases, por ejemplo. ¿Qué más decía? ¿Cuántas mujeres olvidadas porque ni siquiera, ni siquiera, ay, otra vez. Tres, dos. ¿Cuántas mujeres olvidadas porque ni siquiera ellas mismas pudieron, pueden o podrán decir esta boca es mía, este cuerpo es mío, es lo que yo pienso? La historia de la mayoría de las mujeres está oculta por el silencio o por adornos que equivalen al silencio. Las mujeres han vivido todos estos siglos como esposas, con el poder mágico y delicioso de reflejar la figura del hombre, el doble de su tamaño natural. ¡Sas! ¡Ras! ¡Pum! Y ahí, por favor, suban nuestras caras de no manches. Porque sí, o sea, yo creo que las mujeres, lo comentamos en el programa anterior, cuando decidían guardar silencio. En este ejemplo que les ponía de las novelas de época, ¿no?, que reflejaban mucho, este, sí, díganos, joven, ¿qué se le ofrece? ¡Qué chile! ¡Ay, no está cuadro! ¡No! Yo pensé que sí, ¿y qué está haciendo producción? Bueno, retomemos, están acá como dando un micrófono. Este, en este ejemplo que yo les decía, de las mujeres que se callaban y que aparentaban mucha fortaleza, este, silencio, la, exacto, esa mujer abnegada, ¿no? Cuando decidían no hablarlo, pues nadie se enteraba. O sea, ¿y quién iba a poder decirle pasó, sufrió, visibilizó, este, nadie? O sea, ellas mismas tenían que hacerlo porque, por supuesto, yo no recuerdo, sí hay, pero ahorita mismo no se me viene a la mente. ¿Quién de verdad podía decir, este, de un hombre que visibilizara la lucha de las mujeres, ¿no? O sea, que le diera esa importancia a la lucha o a la, así, que hiciera ese énfasis como lo haríamos las mujeres, como lo estamos haciendo nosotras ahora al visibilizar a estas mujeres memorables. Si no lo hacían ellas, no lo hacía nadie. Así es. O sea, sí, de plano, nadie. Pero, yo sé que estás súper bueno, Virginia Woolf. Ya vas a empezar con que ya está. Pero ya se nos está acabando. Ya vas a empezar. Entonces, ¿les parece? Vamos a un corte y volvemos al siguiente segmento. ¿Qué les parecen los liderazgos feministas de los que hablamos? Rosario, Virginia, sumamente feministas. Vámonos y regresamos. Ya estamos de vuelta y hay que aprovechar el tiempo porque si no, luego se nos va muy rápido. En plática y plática. En plática y plática. Por eso, para que no les pase con su storytelling, hay que darle estructura. Pero también, a veces, antes de iniciar, sucede algo que se llama bloqueo mental, página en blanco, que son tantas cosas las que quieres decir que no sabes cómo plantearlas o por dónde comenzar. Entonces, ¿qué les parece si vamos viendo la estructura del storytelling feminista? Esta forma de organizar las ideas, acontecimientos, algo así como un timeline, darle justo un inicio, un objetivo, pero antes veamos algunas generalidades. Adelante, chicas, por favor. ¿Enormis? Claro que sí. El storytelling está separado en dos partes. Story, que es la historia y el mensaje que serán transmitidos. E-T-Link, que es la forma como ese mensaje es presentado. En síntesis, al contar una historia, cuenta tanto la historia como la forma como se conta. Conta. Contó. ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo se cuenta? Perdón, me quedé en la... A ver, también hay que decir que la historia debe ser fácil de recordar y sencilla de contar. La verdad a veces es compleja, pero a lo complejo solo se le llega a través de lo simple. La historia debe motivar y generar emociones, debe contar con un leitmotiv, el cual se repite a lo largo de la historia, logrando que la audiencia se identifique con él. Es un leitmotiv. En la literatura, tales imágenes recurrentes, acciones, palabras u otros elementos, a menudo metafóricos que contribuyen a la narrativa, se conocen como... Leitmotiv. Muchas gracias por habernos aportado. Muy importante dar este gran aporte, porque no vamos a irnos entendiendo, ¿no? Bueno, la estructura del storytelling feminista está integrada por cuatro elementos. Ahí les van. El mensaje, el ambiente, las protagonistas y el conflicto. Elementos que siempre deben ser tratados con un enfoque de género, de los derechos de las mujeres y, por supuesto, con una perspectiva feminista. Hablemos primero del mensaje. Muy importante. ¿Qué es lo que queremos transmitir? Sí. El mensaje feminista. En base a los criterios siguientes, y se ponen ejemplos, algunos son, el mensaje feminista debe centrarse en la lucha por la igualdad de género y la justicia social, como la emancipación de la mujer, la crítica al patriarcado, la igualdad sustantiva y la lucha contra la violencia de género. Ahí, por ejemplo, retomando tu ejemplo que nos pusiste hace rato, de las heroínas o de las villanas, o sea, cuando ahora ya ven que está de moda hacer ahora la película de la villana maléfica. Ah, sí. Y cuando tú ahora, no sé si les pasó, ahora que ves maléfica, pues ya no es tan villana, ¿no? Realmente lo volvemos a decir, son historias mal contadas y que ahora en el planteamiento también tienen la capacidad, desde una historia, de presentarte a una villana. Y ahí es donde yo decía, cuidado con romantizar conductas o con romantizar situaciones, pero que también te puede servir para que ella explique su realidad, su verdad y justo esta parte, ¿no? Desde la opresión, desde el machismo, desde un objetivo que realmente nos funcione para visibilizar. Y no solo el decir, pues es villana porque se paró de malas. O sea, no. Como Blanca Nieves. O sea, es villana porque no es la más bonita. Exacto. Y la ambición de la mujer es ser la más bonita. Exacto. O sea, eso no nos funcionaría en un storytelling para visibilizar nada. O sea, nos funcionaría más visibilizar este. Retomo, por ejemplo, a Mulan, ¿no? Que a lo mejor ahí sí podríamos darle un enfoque de visibilizar la opresión, la desigualdad en ese ámbito para las mujeres, que por supuesto físicamente, hablando de la corporalidad, no teníamos las mismas herramientas. Analizando villanos. Analizando villanos, por supuesto. Pero justo, no puede ser nada más porque sí. Yo creo que tiene, y aquí nos lo dice, tiene que haber un motivo que visibilice, que denuncie, que motive. El mensaje tiene que ir por ahí. Igual retomo algo que comentaba en, creo, en el otro programa. Kamala Harris, por ejemplo, da un mensaje, un storytelling, centrándose en la lucha por la igualdad de género, porque además ella ha vivido en carne propia, justicia social, ¿no? Eso es lo que refleja en todos sus videos, que es lo que quiere, por lo que ha legislado. Como la lucha de emancipación de la mujer, la crítica al patriarcado, ¿qué más? También un claro ejemplo de un storytelling, de una lideresa feminista. Sí, y que en política yo creo que para las mujeres funciona, ¿no? A manera de visibilizar, pero también de enganchar, de motivar. También, fíjense que nos dice que el storytelling feminista debe transmitir un mensaje de empoderamiento, mostrando cómo las mujeres, tanto individual como colectivamente, pueden transformar sus vidas y sus comunidades. Es importante que el mensaje inspire la acción, la sororidad, pismidad y afidamento, como nos ha comentado nuestra querida doctora Marcela Lagarde. Así es. Y entender también estos conceptos, cuando ahorita que lo estás leyendo, fíjense lo interesante de esto. Ustedes, nosotras aquí, cuando lo lees, por supuesto que se nos hace súper familiar. Pero yo estoy segura que a ti que apenas vas entendiendo esto, pues explicar y entender qué es sororidad, qué es mismidad, qué es afidamento, para nosotras ya viene siendo algo bien normal, ¿no? O sea, que no necesitas explicarme qué es la mismidad, qué es el afidamento, porque ya lo entendemos. Pero imagínense también cómo es de importante hacer que eso que nosotras ya entendemos, lo podamos transmitir, lo podamos también compartir, y no solo eso, seguir replicando, seguir ahí dándole para que se siga entendiendo y cambie la estructura. Y bueno, también mencionar que el mensaje debe cuestionar, desafiar las estructuras que perpetúan la desigualdad, incluyendo el patriarcado, el racismo, otras formas de opresión. La narrativa debe reflejar la necesidad de cambiar estas estructuras para alcanzar una verdad. Total. Correcto. Eso es bien, bien importante. Todas estas formas de opresión, y justo en la narrativa, cuando quieres reflejar, puedes poner un buen de ejemplos, ¿no? A lo mejor si ahorita hiciéramos, ahorita, ahorita mismo, un storytelling, un cortometraje, con ese formato de storytelling, yo visibilizaría estos micromachismos de los que las mujeres que intentamos participar en política somos objeto. Le han puesto nombres en inglés, les voy a leer rápidamente algunos. El mindsplaining es esa tendencia y acción de los hombres a explicar a las mujeres cosas de manera paternalista, condescendiente, así como, bueno, a ver. Qué molesto. Se estoy haciendo el favor. A ver, niña. A ver, niña. De explicarte algo que tú, porque eres mujer, no sabes. Lo tienes la experiencia. Infantilizando, ¿no? Claro. Subestimando la capacidad intelectual de las mujeres. Otro que ya refleja más, yo creo que el ego y esa lucha de poder con las mujeres se llama manterrumping. La interrupción constante del discurso por parte de un hombre a una mujer sucede no solo en lo laboral, también en contextos sociales, culturales, políticos, domésticos y profesionales, ¿no? O sea, cuando un hombre ve a una mujer hablando, explicando algo, interrumpe y interrumpe. Y hay cifras, además, o sea, esto no es como autopercepción y entonces no hay cifras. O sea, los hombres interrumpen 30 veces más a las mujeres que en una reunión exclusivamente de hombres. Les leo este último que se me hace súper interesante y que de pronto se normaliza. No sé, es manspreading. Esta tendencia por parte de hombres a ocupar más espacio del necesario en los asientos de los transportes públicos. Cuando van a círlos. A fuerza, justo. De estirar o abrir demasiado sus piernas. O que le hacen así. Ajá, como de a... Sí, sí, sí. Y es ahí que nosotros tenemos que ir como de... No, porque aparte, este, horitipando es... La mujer sentadita de veras, sí. Así sentadita, apretando, así. Sí, o sea, si yo quisiera ir así por comodidad, ni al caso, o sea, es... Acabo de recordar un análisis que se realizó en escuelas de adolescentes, niños. Me parece que primarias exclusivamente, pero no estoy segura. Sobre el espacio que utilizan los hombres y el espacio que utilizan las mujeres. En una cancha, en un espacio, en un jardín de una escuela, los hombres utilizan el 80% del espacio. Sí, sí. Porque están distribuidos en las canchas de juego. Y las mujeres se limitan, limitan su uso público al margen. Y entonces, el espacio, las mujeres, está determinado al espacio que quieran utilizar los hombres. Así es. Y si los hombres se quieren mover o patean balonazos o lo que sea, las mujeres se repliegan y los hombres siguen determinando cómo se distribuye el espacio público. O sea, una cosa... Sí, 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 sí. O sea, las mujeres nos acostumbran inconscientemente, porque esto yo nunca lo había pensado, a limitarnos a zonas exclusivas, a espacios exclusivos. Y me pareció una cosa trágica y triste porque aparte las mujeres merecemos y requerimos y nos gusta también jugar y estar en las canchas y... Imagínate un storytelling que hiciéramos una niña contando desde una manera incluso hasta poética cómo tiene que mirar desde la orilla el balón que ella también quisiera jugar y que también quisiera poder patear la pelota o que quisiera correr y atravesar y casi, casi que lo ve como un muro fronterizo porque realmente así es. Pero fíjate, transmite... Perdón, no, no lo termino con esto. Te me olvidé. No, dígame. Ah, no, dígame. No, 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 no. No, 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 no. Ya se le olvidó a ella. Pero traslademos esto... O sea, imagínense su casa. La casa donde cada quien vive, ¿no? Eh... Si tú eres hombre, imagina que ocupas el 80% de esa casa. Más o menos, ¿qué porcentaje? ¿Cuántas habitaciones de tu casa ocupas? Ocuparías como hombre. Y si eres mujer, limítate el 20%. La cocina, donde solamente tú pudieras moverte en el 20% de tu casa. O sea, me pareció, pues triste, pero muy interesante. Sí, sí refleja una realidad. Yo agregaría también la parte justo, como mencionaba Free, algunos ejemplos, la parte de fútbol, se me vino a la mente ahorita del tema de las canchas. O sea, las ligas femeniles, cómo son proyectadas en horarios que nada que ver, ¿no? Sí, no sé. Y con un salario dramáticamente. Los salarios, exactamente. Cuálido. Exacto. O sea, la visibilización que le dan a las mujeres en este deporte, que además a mí, que me encanta, hay mujeres súper talentosas, definitivamente no es igual que los hombres. Me da mucha risa porque luego hay muchas mujeres súper creativas, ¿no? Que se dedican también a este tema de stand-up feminista. Y alguna vez me tocó ver a alguna que hablaba sobre esto. Y decía, vato, es que si no ves fútbol de mujeres, entonces no te gusta el fútbol. Te gustan los vatos. Porque si te gustara el fútbol, te daría igual el fútbol de hombres o de mujeres. Y tendría la capacidad de decir que hay talentos en ambos equipos. Y fue un muy buen partido. Sí, o sea, entonces si no ves fútbol de mujeres, no te gusta el fútbol, te gustan los vatos. Pues ahí hay varios ejemplos de lo que yo ahorita visibilizaría en un storytelling y que también yo creo que hay muchísimas historias. Yo estoy segura que jugadoras de fútbol, que además pasan por muchas situaciones, incluso familiares, yo creo, de discriminación, de estereotipos. Híjole, ¿cuántos storytelling nos sacaríamos de ahí? O de mujeres en una empresa que quieren participar y que quieren decir y pues sufren el mind-terrumping, ¿no? El mind-splaining de na-na-na-vesh. Bueno, sí, pero gracias. Sí, o que te quieran. Ay, bueno, también hay en TikTok. Su bonita sección de lo bien TikTok con Frida. Este tema de lo que te explican los hombres, ¿no? Y luego dice una chica, me quiso explicar cómo funciona, este, no sé, ay, no sé, algo, algo que se les ocurra. ¿El carro? Ajá, soy ingeniera mecánica. O me quiso explicar cómo funciona el sonido y soy ingeniera audio, ¿no? Ajá. Y te quedas así, guau, o sea. Pero ejerciendo el interrumping. El mind-terrumping. ¿Te gustaría comentar sobre el ambiente feminista, que es otra de las características del storytelling? Por supuesto. El ambiente en el que se desarrolla la historia debe ser realista y relevante para las experiencias de las mujeres. Esto incluye un entorno que refleje los desafíos sociales, políticos y económicos que enfrentan, como una oficina con desigualdad salarial, o mind-terrumping, por ejemplo, el mind-splaining. Una comunidad afectada por la violencia de género o un entorno familiar tradicional. El ambiente debe ser inclusivo, interseccional y representar la diversidad de experiencias femeninas. Esto incluye la representación de diferentes culturas, clases sociales, orientaciones sexuales y contextos geográficos que influyen en la vida de las protagonistas. Ahorita que traemos mucho lo del mind-terrumping. O sea, imagínense ahí en el rancho, ¿no? El nombre, yo creo que es el que más aplican. Cuando la mujer quiere llegar y decir, no, pero mira, yo creo que el caballo, cállate, tú no sabes. Y que además es de manera más violenta, yo creo que es el que más le aplican allá a las mujeres cuando las callan, cuando no pueden opinar de esas cosas porque son de hombres y no saben. Entonces, la importancia de verlo en una oficina, pero también en un rancho. Y estaba pensando también en cómo también hay un discurso sobre los temas que hablan las mujeres. O sea, por ejemplo, cómo el tema de la comunicación entre los hombres es informar y en las mujeres se reduce a chisme. Y me parecía a mí un análisis muy interesante sobre la reivindicación del chisme. Porque sí, de verdad, o sea, es que no es que no sea cierto. Es que esto, o sea, la reivindicación del chisme, me encanta, ¿no? Pero es que en estas situaciones rurales de un machismo predominante de hace ya varias décadas y todavía a la fecha, hoy, en algunas regiones, cómo a las mujeres no se les permite hablar. Y el diálogo entre mujeres, la escucha que hace el auditorio a otras mujeres son mujeres. O sea, solamente mujeres se escuchan mujeres. Y este tema de reivindicar el chisme es porque también es política y es información. Y como tú cuentas unas cosas... Ya decía yo. ...da una narrativa y un contexto a alguna situación determinada que se está viviendo. Entonces, era la manera que tenían las mujeres de informarse, de actuar, de tomar decisiones. Y era la única forma que tenían. Claro. Entonces, pues qué chido, ¿no? No, y... Bueno, su conclusión. Y pues así. Qué bueno. Y pues sí, ¿no? Qué bueno, qué chido. No, o sea, fíjate que es una frase... Reivindicamos el chisme. ...de reivindicar el chisme. Justo me lleva, por ejemplo, a una comunidad. A una colonia. De las mujeres somos súper, súper atentas a esos temas de gestión. No hay agua y ¿quién está afuera? Las mujeres. No hay luz y ¿quién ya se organizó? Y fue y le dijo que fulanita sabía que conocía a fulanito, que entonces a su vez nos puede ayudar para un escrito? Pero la maravilla de esto es que así se heredó tradiciones y costumbres y conocimientos herbales y conocimientos de tratamientos para... Sí, de herbolaria. De las parteras, de los oficios históricamente relegadas a las mujeres, de las recetas. O sea, de este chisme deviene un montón de culturas y de tradiciones y de conocimientos no escritos. Sí, sí, sí. Y tomando... Heredados. Lo que decías... Sí, claro. La gestora, ¿no? De la colonia. ¿Qué dicen chismosa? La señora chismosa. Sí, pero es la que manda a desasolvar, o sea, que ayuda a la gestión de desasolvar las coladeras, ir por la basura que dejan la comunidad, ¿no? Y estar al pendiente, ¿no? De las acciones a favor de su colonia. Qué bonito suena. Mira, reivindicando el chisme. Sí, hay que reivindicar a la señora, a la gestora de la colonia. Y el día de hoy, en la política, ese trabajo de puerta de la persona con la capacidad de reunirte a las personas de la colonia, es esa señora que históricamente se rechaza y se desqualifica porque es la que se dedica a andar en el chisme. Sí. Y es la que conoce y tiene manera de comunicarse. Y que eso se vuelve un obstáculo, porque ¿cuántas mujeres no es como que vean el caso de que no hay luz o que pasó algo y quieren salir, pero es como, no salgo porque si no van a decir que estoy de chismosa y de chismosa no me van a bajar y entonces mejor no salgo para que a mí no me anden encasillando en que soy chismosa, ¿no? Sí, claro, también tiene estos matices porque es el chisme que compartimos, ¿no? Porque mucho tenía que ver con la crítica a otras mujeres, si se divorció, si le engañaron, o sea, esta serie de historias que no encajan con la personalidad estereotipada de la mujer y que entonces es motivo de crítica y de burla y que es lo que se comparte, ¿no? Así es. Y justo otra de las características del storytelling son las protagonistas. Y las protagonistas deben de ser personajes con sus propios deseos, miedos y conflictos internos. Deben ser representadas de manera que reflejen su capacidad para tomar decisiones que desafíen las normas sociales y transformen su realidad. Las protagonistas deben representar una variedad de experiencias femeninas, incluyendo diferentes edades, razas, orientaciones sexuales y clases sociales. Esto asegura que la historia sea inclusiva y refleje la realidad de la diversidad de las mujeres. Las protagonistas no solo deben enfrentar desafíos, sino también ser mostradas como agentes de cambio que toman acción para transformar sus circunstancias y las de su comunidad. La capacidad de las protagonistas para actuar, resistir y crear nuevos comienzos es crucial en un storytelling feminista. Sí, creo que se debe de dejar de presentar siempre a una protagonista y a mí me encanta. Retomo. Yo no es que viera tantas novelas. No, Mulan ya no. Las novelas. Oye, disculpa más después. Mulan. Supero Mulan. No, no, no. Pero en las novelas, o en las películas, para no verme tan, de que nomás veo novelas, como siempre se presenta a una protagonista, casi casi sin maquillaje, abnegadísima, con el pelito bien acá, este nombre, la faldota hasta el más abajo de la rodilla, cero feminidad. Y entonces eso lo va adquiriendo en la evolución del personaje a cuando ya se vuelve, en el estereotipo, ruda, se defiende, se vuelve contestona y ahora va cambiando incluso hasta su maquillaje, su manera de peinarse. Y hay siempre un contexto ahí hasta sexual de, ah, ya se empoderó, ya se ve más sexy, se ve más guapa. Y entonces ya se atreve a vestirse así, ¿no? Y siempre se pone a las principales desde un estereotipo bien, bien, bien sumiso y abnegado. Yo creo que eso para un storytelling de ninguna manera puede funcionar, a menos que sea solo para visibilizar lo que no debe ser obligación para una mujer. La mujer no debe ser sumisa, no debe ser mansita, no decir nada, y no debe reprimir su feminidad si es que desea tenerla, porque también no quiere decir en el otro extremo que si no representa un estereotipo, no podemos salir de un estereotipo cayendo al otro, ¿no? Sí, es que en las calificaciones hacia las mujeres siempre está esta dicotomía de que con nada das gustos. O sea, si estás justamente como este tipo de personajes que tú mencionabas al principio, ¿no? Los abnegados, los discretos, por decirlo así, la prudencia, siempre son las mojigatas, las aburridas, las mosca muerta. Y si te vas al otro lado, donde ya es con un carácter quizá muchas veces más sexual, siempre son las femme fatal, las manipuladoras, las calculadoras, las come hombres. Fem fatal. O sea, siempre son, o sea, no terminas de encajar en el estereotipo, ¿no? Y tampoco te puede ser algo criticable. Siempre hay algo criticable. Claro, claro, siempre hay algo total. Entonces, qué bueno, las protagonistas con una personalidad, con ambiciones, con objetivos propios. Y que refleja en ser humanas. Ahora, volviendo a las novelas, esta serie de mujeres asesinas sí refleja. Es un tema muy importante. Sí refleja esa parte de que son humanas también. Sí, porque a veces en el feminismo lo hablamos de manera teórica y lo ponemos en práctica y parece que es como muy exigente, ¿no? Muy perfeccionista. Y a veces uno entra en crisis porque dices, ah, no, no soy lo suficientemente feminista. Hoy critiqué a alguien porque no sé cualquier cosa, ¿no? O, bueno, a lo mejor hoy se me vino a la mente esto, ¿no? No puede ser, estoy fallándole a mi decálogo feminista que tengo pegado ahí en mi espejo. Pero, entonces, esa parte de permitirte no ser tan coherente, o sea, sí irlo trabajando desde luego, pero uno no se vuelve feminista perfecta de la noche a la mañana. Justo el conflicto es otra de las características del storytelling feminista. Y este nos habla sobre el conflicto central en un storytelling feminista. Suele girar en torno a la lucha contra la injusticia y la opresión. Esto puede manifestarse en la forma de desigualdad laboral, violencia de género, discriminación institucional o cualquier otra forma de opresión que las protagonistas deban enfrentar. El conflicto debe incluir tanto elementos internos como el conflicto personal de la protagonista en reconciliar sus deseos y miedos, como externos, como la lucha contra una estructura patriarcal. Este dualismo en el conflicto añade profundidad y resonancia emocional a la historia. También el conflicto no solo debe mostrar las dificultades que enfrentan las protagonistas, sino también su capacidad para resistir y superar esos desafíos. Este elemento es crucial para transmitir un mensaje de esperanza y empoderamiento. Ojalá existiera esa dualidad en las mujeres políticas, porque yo estoy segura que muchas mujeres salen y dan un discurso y pudiera de pronto hasta incluirnos. Y ahí veremos esa introscripción nuestra de decir, estamos sentadas aquí hablando de feminismo y que tal vez hemos sufrido alguna violencia y no dijimos o no hicimos nada. Muchas mujeres políticas que salen y dan un discurso de empoderamiento, de liderazgo feminista, de que las mujeres hoy somos esto, aquello, pero llegan a su casa y pelean con el marido porque no hicieron de comer. Y sigue pasando. Entonces, ojalá esta dualidad pudiéramos también representarla y visibilizarla en la parte humana de las mujeres políticas. O sea, de que llegan a su casa y muy chido el discurso para afuera y en la parte estructural, política y social, pero hacia adentro una mujer con muchas inseguridades, con muchos miedos, reprimida, abusada, violentada. O sea, que ya en la parte ya íntima, detrás de la puerta, de la puerta de su casa hacia adentro, sigue viviendo y sigue siendo víctima, ¿no? Y que no se atreve a veces a decirlo porque, pues, ¿cómo crees? O sea, ¿de dónde? A mí me da la impresión, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que el ambiente en la política es de los más violentos que hay para las mujeres. Sí. O sea, sí reconocemos quizá ahora con más facilidad la violencia doméstica, la violencia laboral, la violencia en cualquier área, ¿no? Pero la violencia en la política es una de las áreas que más exige y que menos concesiones o que menos consideraciones tiene hacia quienes hacen política. Y yo creo que en la política a veces estas contradicciones son muy presentes porque sí, efectivamente, las mujeres, o sea, a veces se nos avientan, ¿no?, al ruedo, porque somos las únicas que podemos enarbolar causas de mujeres. Entonces, alguien tiene que decirlo, pues, saquen a las mujeres a que los digan. Y hay mujeres con convicción y que asumen la bandera, pero en la política es muy difícil desprenderte de quienes ejercen realmente el poder. porque cómo quitas ese poder, que, o sea, a veces es, o sea, tienes que, ¿cómo se dice?, replegar, porque si no lo haces, o sea, ya no puedes participar en la política. Sí. Y entonces a veces es mejor como conceder, como ceder un poco y permitir que el poder se siga ejerciendo de esa forma, porque entonces yo tengo las concesiones para seguir acumulando poder, para seguir buscando aliadas, para seguir actuando desde esta parte, desde esta esfera. Pero si yo me permito ser totalmente transparente y honesta sobre los ejercicios del poder, no solo en la política, sino en el, o sea, en el gobierno, en el estado, en los partidos políticos, pues, se te bloquea. Así es. Y ya no sirves para, para nada. ¿Qué, qué les parece si vamos a un corte? De acuerdo. Y continuamos hablando, pero ahora, de los errores en el storytelling feminista. Oye, eso creo que es buenísimo. Sí, perfecto. Adela. Muy bien. Tercer y último segmento, chicas, y creo que es muy importante mencionar lo que decíamos, porque ya vimos el formato, elementos, herramientas, pero qué cosas no prohibido, así, tachesísimo, hacer en un storytelling. Justo los errores, algunos ejemplos, es estereotipar a la mujer como la sufrida o la guerrera. Inquebrantable. Esto limita la complejidad de sus experiencias. Correcto. Ignorar las múltiples formas de opresión que afectan a las protagonistas, falta de interseccionalidad y no incluir diversas identidades y experiencias. Perpetua la idea de que el feminismo es solo para un grupo específico de mujeres. Claro. Tratar los problemas de género como cuestiones individuales en lugar de estructurales puede minimizar su impacto y relevancia. Mostrar a las protagonistas únicamente como víctimas, sin dar espacio a su poder y resiliencia, puede ser desalentador y contraproducente. No hacer llamados a la acción también, no tendría ningún sentido un storytelling sin, con esas. Sí, o sea, de plano, una protagonista sufrida, inquebrantable, abnegada, que nomás nos contó su historia bien triste, no es, no funciona. O sea, tiene que ser, tal vez, y mostrar la parte donde fue abnegada y cómo lo resolvió, cuál era su conflicto. En sentido del empoderamiento. Exacto. Todo en positivo y en constructivo. Pero yo creo que hay que crear un modelo de estructura de storytelling feminista, ¿qué les parece? Me late, me late, me late. Vamos guiándonos un poco. Por ejemplo, la presentación free, a ver, ¿cómo sería? La presentación, no sé, no sé dónde van. Bueno, a ver, acá está. De érase una vez. ¿Cómo podemos iniciar? Érase una vez y aquí la clave de esta frase es cómo vamos a presentar a la protagonista. Claro. ¿No? Y aquí podemos entrar con una rutina que ha sucedido normalmente. Aquí se introduce a la historia, se presenta el ambiente, se presenta a los protagonistas principales también. Y es el punto de partida, ¿no? Es el inicio que es justamente lo que va a cambiar. Esa parte que estamos mostrando es lo que vamos a cambiar hacia el final. Así es. Por ejemplo. Ajá, por ejemplo. Érase una vez una joven abogada llamada... ¿Norma? Norma. Que trabajaba en una gran ciudad y soñaba con hacer una diferencia en el mundo legal. Así es. Todos los días aquí establecemos la rutina o la vida diaria, ¿no? Lo cotidiano. Por ejemplo, todos los días Norma iba a la oficina y trabajaba largas horas en casos que, aunque eran importantes, no satisfacían su deseo de justicia social. Así es. Aquí introducimos y describimos un poco a la protagonista. Aquí la presentamos, pues. Y el conflicto iría hacia... Hasta que un día se presenta el conflicto que enfrenta la protagonista principal. Yo. Por supuesto yo. Este es el punto de giro, el incidente incitador que rompe la rutina de la protagonista, desencadenando la acción principal de la historia. Un ejemplo es, hasta que un día, a Norma, su empresa la manda a defender a una empresa acusada de explotación laboral de mujeres trabajadoras. Entró en una crisis existencial. Su empresa le pedía ejercer la abogacía en contra de sus ideales feministas. Si decía que no, la correrían del trabajo y era madre soltera. De ella dependía su madre y su hija. Ese sería el conflicto. Ahí está. Por eso es la decisión que toma la protagonista en su vida para enfrentar al conflicto, que puede ser la violencia de género, el sistema patriarcal, la discriminación y desigualdad de género. La violación de los derechos de las mujeres, los diversos tipos de opresión de género, etc. Sí, creo que en el conflicto la parte clave es enfrentar dos ideas contradictorias. O sea, yo tengo que defender a alguien que explota a mujeres y está en contra de mis ideales feministas de liberación de las mujeres y del empoderamiento de mujeres. Claro. Como que aquí en el conflicto se tiene que hacer un contraste para localizar exactamente el problema. Y que este conflicto desencadene una serie de eventos, desafortunas. La consecuencia. Por las acciones de la protagonista, ¿no? Por ese conflicto, que es esa frase, ¿no? Que nos decías. Por ese conflicto, Norma decidió renunciar a su trabajo, empezar a representar a las trabajadoras. Así es. Y ahí viene la parte ahora de la solución. Representar a las trabajadoras hasta que finalmente esta frase justo nos obliga a contar la decisión que generó un cambio, ¿no? Es decir, ya tuvimos este contraste, ya tenemos todas las partes de la historia, el motivo y el conflicto por el cual se inició, pero ahora pues ya en la solución vamos a ver qué generó un cambio, cuál fue la decisión que se tomó o a qué punto se llegó, ¿no? Ah, bueno, sí, que estuvo mal que las explotara completamente. Ah, no, es que no es que las explotara, es que era violento y las quería estar borboseando. Y entonces ahora hablas de otra cosa y le das otra solución. Justo viene un ejemplo hasta que finalmente luego de una exitosa campaña para exponer las condiciones inhumanas en que laboraban y recibir el apoyo y sororidad de gran cantidad de mujeres trabajadoras, unas en igual condiciones de explotación, otras sufriendo la brecha salarial entre hombres y mujeres, Norma y las trabajadoras ganaron el caso, sentando un precedente legal importante para los derechos laborales de las mujeres en todo el país. Así es. Y ya viene ahora la parte que queda, ¿no? Para... Desde entonces. Desde entonces. Esta frase describe, por supuesto, pues las consecuencias, ¿no? Así como el precedente que se sienta. El gran cambio. El gran cambio. El gran cambio. O sea, del inicio, de la presentación, de la rutina que hablábamos, cómo atraviesa un cambio y a partir de ese cambio es completamente diferente a lo que hablábamos de la rutina. Y el resultado de ese cambio. Por ejemplo, aquí dice, desde entonces Norma se ha convertido en una destacada defensora de los derechos laborales inspirando a otras mujeres, ¿no? O sea, además, ese cambio a su vez tuvo consecuencias y resultados. ¿Cuál fue? Pues que ella, desde entonces, que logró el objetivo, se volvió defensora de los derechos humanos. Así es, y muestra el impacto del empoderamiento, ¿no? En este caso de nuestra historia, que está ya culminando en la conclusión, ¿no? En nuestro storytelling, la cual el modelo de estructura es efectivo porque sigue una progresión lógica y emocional que engancha a la audiencia desde el principio, mostrando el crecimiento y la transformación de la protagonista. Y ahí vamos lo que podríamos entender como de menos a más, porque en menos, pues solamente nos vamos a colocar en una historia, en un espacio y tiempo, de cuándo fue, qué hacía, dónde vivía, ¿no? Y entonces, en resumidas cuentas, esa es como la estructura, Grandes Resgos, dónde, cuándo, en qué época se desarrolló, qué hacía la protagonista, quién era, cuál era su conflicto, qué pasó, cómo lo resolvió y qué sucedió después. Tú, Fri, en la vida cotidiana, ¿podría volverse un storytelling femenina que ya has vivido? Me sentí, me sentí, me sentí, me sentí, ¿qué me iba a preguntar? Hay situaciones, yo me pongo a pensar, y creo que sí hay situaciones que se vuelven un storytelling, pero sin ser storytelling, o sea, sin pensar que es un storytelling, yo lo considero. ¿Sabes qué estaba pensando? En esta, alguna vez tuvimos algún programa con Julieta Lujambio, y nos hablaba sobre cómo surgió este tema del Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Sí. Y estaba pensando cómo eso refleja perfectamente un storytelling, o sea, puede adaptar perfectamente a esta estructura. Exacto. Sí, o sea, cómo ella cuenta su historia y cómo ella estaba contra toda la sociedad con la idea de que es que es el derecho de mis hijos que tengan una pensión digna suficiente y que alcance a cubrir sus necesidades mínimas, básicas. Y entonces inicia esta lucha y se presenta y presenta iniciativas, y luego la regresan y no hay elecciones y la campaña, entonces tienes que ir todos los días curul por curul, escaño por escaño buscando a tus representantes para comprometerlos, para hacer firmas, para hablarles de qué se trataba. Y una vez que lo logras, ahora viene el gran reto de bajarlo a los estados y de que haya los registros estatales de deudores alimenticios y cómo eso ha impactado en la vida de las mujeres y ahora cómo se presenta la denuncia, cómo los inscribes, en fin, toda esta lucha para lograr garantizar los derechos de las infancias a usar el alimento, al vestido, a la escuela. Bueno, bueno, pero contesta la pregunta. ¿Tienes algo de tu vida que pueda ser una historieta feminista? No lo sé, es que no venía preparada. Tengo tanto que contar. A ver, piénsale, vele pensando tú, porque así vamos a concluir este programa. O sea, legislar pudiera ser en parte un storytelling feminista, o sea, la historia de la legislación en la que estuviste, las cosas tan importantes que sucedieron y que partías lo que hablábamos en otro programa, ya sé cuál, mujer, joven, a ver, ya sé no, ese no, lo de la violencia simbólica. Sí, échalo rápido, porque así cerramos el programa. Claro, sí, yo también. Un día estaba en una clase. Érase una vez. Érase una vez. Érase una vez. Érase una vez. Frida, Fridita, la pequeña Frida de 22 años, que iba a un curso de feminismo y de de legislación, de empoderamiento de mujeres, y ahí nos dejaron una actividad, ¿no? Buscar alguna situación social que nos impactara y que quisiéramos hacer un cambio. Entonces yo me quedé pensando y me puse a leer una revista y salió el tema de los certamenes de belleza. Yo dije, ¡ah, de aquí soy! Entonces ahí curiosamente vi que en Quito estaba prohibido, y no recuerdo si Argentina también ya estaban prohibidos. Entonces se trabajó la iniciativa, no para prohibir, sino para evitar que el Estado diera recursos a esos eventos que son cosificadores de mujeres y que por lo tanto replican violencia. Entonces presenté la iniciativa. Todo normal, pasó tiempo. ¡Mana, ya me acordé de ese chisme! Estuvo re bueno. Estuvo bien bueno hasta en las noticias y en los programas de chisme saliste. O sea, como una iniciativa común y corriente a la que nadie le hace caso. Y de repente yo estaba en Zacatecas y veo mi teléfono y tenía muchas notificaciones en Facebook y vi los likes y las reacciones a las imágenes de la prohibición de los certámenes. Entonces voy entrando y veo, o sea, el inbox y todo desbordado y los comentarios y yo, ¿qué está sucediendo? ¡Ay, el conflicto en nuestra estructura! Sí, o sea, yo ahí me paniqué y dije, pues, ¿qué hice? ¿Qué dije? Entonces, ahí estaba el conflicto porque yo sí estuve en el dilema de, o sea, la bajo, la corrijo, porque... ¿Qué dije más? Era acoso. O sea, me escribió un brujo colombiano, sí, diciendo que tenía un muñeco vudú. O sea, algún día les voy a hacer una cronología de todos los mensajes más locos que he recibido. Pero sí, amenazas así de violentas y todo. Y luego me inventaron que yo participé en un certamen. Sí, que por eso estaba súper enojadísimo. Porque como no gané, quería destruir los certámenes, ajá, entonces buscaron a otra Frida que era de Tabasco y estaban diciendo que soy yo. La chava salió, o sea, así súper triste, diciendo, es que no soy yo, me están confundiendo. O sea, yo sí estoy de aquí, yo sí participé, pero yo no hice ninguna iniciativa. O sea, sí, bien caótico el tema. Entonces ya después... Hasta que finalmente... Finalmente, decidimos organizar una especie de foro y se expusieron las dos opciones, ¿no? O sea, fueron mises a exponer su tema y estuvimos legisladoras que estábamos a favor de legislarlo a exponer nuestro punto de vista. Entonces, afortunadamente me di cuenta que no había argumentos razonables para que yo cambiara de postura. También me di cuenta que hay muchos grupos feministas que apoyaban esto. Era un tema que no se había tocado en México. Soy muy feliz de ser impulsora. Esa iniciativa se aprobó en Cámara de Diputados. Conclusión. Con unanimidad, además, en comisiones y en plenos diputados. Esa es la solución. Pasó al Senado. En Senado ahí está autorada. Pero esperemos que ahora que va a haber relevo, pues ojalá pueda avanzar algo. Excelente. Y en conclusión... En conclusión... Frida, monstruoso, empoderamiento. Sí, porque seguro te costó trabajo superar, te generó miedo, te generó angustia a los comentarios. También internamente superaste cosas. Es que yo me quedé así como, ¿qué onda? Porque yo, en ese contexto, yo venía con un ambiente académico muy arraigado en mi forma de pensarlo. Entonces, para mí, todo se solucionaba sentándose y hablando. O sea, si no te queda algo claro, pues discutamos. Y yo pensaba que el foro era una especie como para sondear y para solucionar ese tema. Ahí aprendí que no, que la vida no funciona así, que a veces no importan los argumentos. O sea, a veces tienes una postura y no la quieres cambiar y es porque así quieres y ya está, ¿no? Y desde entonces, Frida... Ajá. Desde entonces, pues, le hago caso a los argumentos. También es muy importante como pedir opciones y opiniones. Claro. Y con ese acompañamiento de colectivos y de compañeras que me decían, oye, qué buena idea, qué chido que está ahí, no sé qué y todo. Porque además, no prohibía, nunca fue la finalidad prohibir, que es este tema de las opciones del feminismo, ¿no? Sino ver que el Estado está siendo contradictorio. O sea, ¿cómo el Estado, que la tarea es combatir la violencia, va a patrocinar eventos que violentan a las mujeres? O sea, ahí está el conflicto, ahí está el problema. Entonces, en conclusión, Frida se volvió una líder feminista. Y abrió una puerta que estaba cerrada a la sociedad, ¿no? Y al otro lado, ¿de qué sucede? ¿Es bueno? ¿Es mal? O sea, toda esa diversidad de que trata el tema, ¿no? De los certámenes de belleza. Yo diría que desde ahora ya no me quemo con cualquier comentario feliz. Pues ahí está, muy buen storytelling, Frida. Yo sabía que sí tenía uno. Sí, sí, sí. Yo sabía que sí, yo sabía, yo sabía. Pues ya se nos acabó el tiempo, chicas. Es un placer. Vamos. Con gusto. En otro programa, seguramente, nos vamos a acordar de este tema. Con gusto. Y lo vamos a seguir ocupando como herramienta. Muy bien. Gracias, Fida. Gracias, Norma. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Bye.